Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal como podéis ver estoy vloggeando perdonad mis pintas pero es domingo por la tarde hoy voy a empezar el vlog del nanorraimo, aunque voy un poco tarde porque es día 6, entonces ya llevo algunos días escribiendo, pero hoy estoy aquí tranquilita, están ahora los perros cenando, la vaca de Bela ya se lo ha terminado todo Bruno sigue ahí y Maggie también entonces ahora acabo tengo un vídeo subiendo que quería publicarlo hoy pero ya, por lo que veo que va a tardar lo voy a publicar mañana y he estado ahora editando y preparando cosas del Christmas Hack, he cambiado un poco los endings, he hecho, oye ha sido más trabajo de diseño gráfico que otra cosa, porque ayer grabé 3 vídeos y hoy los he editado, estoy subiéndome al sofá para coger mi amigo, el ordenador y este es mi rinconcito favorito de mi casa, hola Bela espérate que me pongo yo primero y me tapo me tengo que me tengo que estirar y tapar antes de que me invadan porque es que ya la tengo encima que Bela no, chupes la cámara ya vienes a invadir no chupes el ordenador tampoco marrana ha sido un fin de semana bastante raro pero muy productivo he hecho mucha faena de todo de la uni de youtube me he puesto muy al día en todo y nada os decía que este es mi sitio favorito es mi rincón es la la cheslong del sofá ahí está la super tele y aquí es donde últimamente paso media vida escribiendo leyendo o viendo series de netflix así que Maggie si puede ser no me pises el ordenador voy a encender el ordenador y hoy os voy a explicar un poquito de que va la novela de que estoy escribiendo porque estoy escribiendo sobre esto la historia tiene dos fases una que ocurre en el pasado y una que ocurre a partir del momento presente vale la narración empieza en el momento presente entonces la historia gira alrededor de Grace que es una chica que es huérfana vive con su hermano que son los dos huérfanos y es una chica que tiene muy mala fama en la ciudad donde vive porque es la líder de una banda de matones vale lo dejo ahí entonces ella tiene una amiga que se llama Natalia que son las mejores amigas pero llevan un tiempo distanciadas porque Natalia se ha empezado a juntar con otros tíos de otras bandas y está con el jefe de una banda contraria digamos entonces pues como que se distancian y en el momento en que empieza la historia es que Natalia le pide ayuda a Grace porque está en una situación muy comprometida Roberto que es el novio que tiene que es el líder de la banda esta le ha pegado una paliza la tiene drogada se encuentra fatal entonces le pide ayuda tiene mucho miedo y la única en la que puede confiar es Grace entonces le manda un mensaje y Grace no lo duda en ningún momento y va a por ella y va a salvarla digamos entonces la historia empieza en ese momento pero como os he dicho hay dos partes la del pasado y la del presente y además están muy relacionadas porque hay dos historias de amor bastante importantes una ocurre en el pasado que es un ex novio de Grace y luego una ocurre a partir del futuro pero que también tiene cosas del pasado ¿vale? porque hay un doctor que es bastante mayor que Grace pero que la conoce en un momento cuando ella tiene 17 años ella cuando la historia está pasando tiene 23, 24 entonces en el pasado ya se conocían pero ella no se acuerda de él y es que a Grace lo que de verdad le hubiera gustado ser en plan ¿qué quiere ser de mayor? pues es enfermera o doctora pero por las circunstancias en las que se encuentra nunca puede estudiar porque no tiene dinero y demás bastante pobres no puede ¿vale? entonces bueno ella trabaja en la pastelería del barrio y su hermano trabaja en un gimnasio y en una fábrica es como que es que no sé cómo explicar la trama porque es que ya os digo pasan como son como dos historias diferentes que luego acaban juntas porque realmente la protagonista es la misma pero bueno en el momento en que empieza la historia es esto que Grace ya lleva una época que se ha distanciado de todo el tema de las bandas está como rehabilitándose su hermano le pide por favor que deje de ser porque una cosa que le pasa es que es es muy bestia es muy bestia muy letal o sea se le va mucho la pinza cuando pelea en plan ha matado a una persona es que tampoco quiero explicaros mucho porque mi intención es acabarla y editarla y publicarla entonces tampoco quiero esvelar aquí mucho pero bueno ahora la historia está en el presente pero ya ha habido bastantes flashbacks y referencias a cosas que pasaron en la historia de amor del pasado y estoy en un momento que me lo paso pipa escribiendo porque es que no sé si habéis visto las pelis de Sherlock Holmes cuando Sherlock está que va a una pelea antes los instantes antes de la pelea la visualiza entera y la ve y no sé qué entonces sabe como lo que va a pasar ¿no? y entonces pues gana la pelea pues a mí me pasa esto o sea yo es que lo veo en mi cabeza yo me lo imagino entonces voy ahí escribiéndolo todo y es una pasada ya llevo más de 70 páginas estoy muy contenta porque es que he encontrado tenía otra idea de hecho tengo una novela empezada que ya os lo comenté que empecé en Austria que es otra idea es mucho más cursi mucho más mona que es una idea que también me gusta mucho quiero trabajar mucho también en ello pero ahora me apetecía en plan algo muy macarra algo así diferente es algo que un tipo de historia que no he escrito nunca y me lo estoy pasando como una nana y creo que también tiene que ver porque bueno como os dije en el vídeo de favoritos me he apuntado a Netflix y estoy viendo una de series si es que no paro Daredevil Arrow Jessica Jones Luke Cage estoy con Marvel que no cago y yo creo que esto es una de las influencias de la idea para la novela así que nada no os voy a explicar más porque tampoco sé bien bien cómo explicarlo pero bueno poco a poco os voy a ir contando qué tal me va el año pasado tendría que haberlo hecho o sea hubiera sido un suicidio pero me arrepiento de no haberlo hecho el año pasado porque quizás ya tendría otra novela escrita pero es que me encanta o sea me encanta me encanta me encanta yo creo que el nanorraimo lo voy a hacer también o sea me da igual en marzo no me importa en abril me da igual porque es una pasada y el hecho de tener una fecha límite es lo que te empuja a escribir y el hecho también de que lo hace mucha gente y que te van mandando emails y cosas así motiva un montón así que bueno me voy a poner ahora un rato porque llevo un montón de rato cascando me voy a poner un rato y a ver si hago las páginas de hoy os voy a enseñar una cosa muy free que tengo de fondo de pantalla que buscando cosas del nanorraimo lo encontré y dije esto me lo tengo que guardar de hecho también lo tengo impreso y lo tengo en el bullet journal que os tengo que hacer un vídeo del nanorraimo porque también lo estoy organizando allí y tengo también una copia impresa que la tengo en el corcho que tengo en el despacho porque así cada día lo voy marcando es un calendario del número de palabras que llevas cada día el mínimo que tienes que hacer pues para acabar bien la novela y es este señoras y señoras es de Doctor Who ¿vale? porque soy así de friki fan entonces ahora mismo llevo más de 15.000 palabras que serían las palabras que tendría que tener escritas el miércoles así que voy bien mi intención es sobrepasar este número para tener otro día de más así que ahora me voy a poner a ello y básicamente voy a por la segunda semana ya ¡vamos! así que nada tengo a estas señoritas aquí haciéndome de estufas así que me voy a poner a escribir ¡nos vemos! hola a todos buenos días hoy es lunes ayer os conté que tal me estaba yendo con el reto de Nanoraimo y hoy vuelvo a estar aquí tengo ahora un ratito tranquila para escribir así que decido sentarme a hacer las páginas de hoy de momento voy bastante avanzada ya llevo más de 20.000 palabras ayer escribí un montón así que va bien la cosa estoy aquí con las pesadas de turno y con Bruni que está ahí durmiendo así que voy a escribir un rato hasta la hora de comer hola a todos hoy es día 14 hoy es lunes vamos ya por la mitad del mes casi y ahora mismo mi número de palabras es 32.000 155 o sea que llevo aprox casi las páginas que debería llevar el domingo que viene así que voy bastante bien muy contenta con mi avance estoy aquí con los peludis y he aprovechado ahora un rato que Enric se ha ido a duchar y que tenía un rato aquí tranquila para ponerme a escribir porque hoy no he escrito mucho que tenía que acabar una práctica de física entonces voy a intentar poner un poco al día leerme lo que escribí el otro día si alguien me deja escribir porque esto suele ser lo que pasa últimamente es que tienes hambre Topin no así que voy a intentar acabar el capítulo este que es un capítulo complicado y estoy que no sé bien bien cómo enfocar la historia pero bueno de camino al punto importante he hecho como yo que sé tres o cuatro escenas muy cookies pastelosas romanticonas pero que me está atando todo bastante bien estoy muy contenta con cómo va la cosa llevo 14 capítulos de momento así que bueno el último capítulo tiene como 25 páginas que es como el doble del normal de lo que llevo haciendo los capítulos pero la verdad es que hay ratos que me gusta extender más la escena y ratos que es como vale aquí tengo que cortar y cambiar para responder a las que me habéis estado preguntando que si os voy a dejar leer la novela bueno mi intención es cuando acabe el nanorraimo y acabe este suplicio de reto y acabe la historia pues quiero corregirlo bien buscar a alguien que me ayude a corregirlo y tal y hacerle una portada y publicarlo que si en ibooks o en amazon o lo que sea así que ya os iré contando que tal va eso porque no creo que sea inmediato así que no voy a ponerme a escribir otra vez así que nos vemos en un rato chau chau Gracias por ver el video.